Desde este sábado 1 de diciembre entra en vigencia el decreto expedido por la Secretaría de Tránsito en el que se prohíbe la circulación de motocicletas por sectores estratégicos del centro de la ciudad. Solicitaba a los motociclistas que se movilizan por la ciudad abstenerse de movilizarse por el perímetro comprendido desde la María Mulata, el rombois de la María Mulata, hasta el sector de la Carrera Cuarta por toda la calle 16. Es un sector que va a quedar comprendido únicamente por vehículos de servicio público y los particulares que podrán ingresar hasta el sector de la Carrera Novena. En el sector de la Carrera Novena deberán desviarse y no podrán ingresar desde la Carrera Novena hasta la Carrera Séptima, que es la Plaza Alfonso López, los vehículos particulares nuevamente de recuerdo. El control de la accidentalidad y los trancones que genera la temporada de fin de año son algunas de las razones expuestas por la Secretaría de Tránsito para poner en marcha esta medida. Las normas de tránsito se hicieron con un solo propósito y es de salvar vidas y garantizar que la movilidad y el interactuar entre la máquina y el hombre sea lo más seguro posible. Entre los motociclistas la medida no cayó nada bien. Es un poco pesado porque para el que de verdad necesita, uno porque para para los barrios afuera, pero el que entra es pesado, de verdad. El tránsito se pone feo aquí en diciembre. Ya, para mí circulaba que puede circular alrededor del centro ya. Creo que es una decisión muy mala porque uno hace su vuelta en la motocicleta, viene al centro a comprar, a hacer cualquier cosa y si nos sacan del ruedo, imagínate, ¿en qué vamos a venir? ¿A pie? Tampoco la comparte el comercio organizado de la ciudad. Hay que generarle a la gente mejores condiciones de parqueo, mejores condiciones de tránsito, seguridad, digamos todos los servicios de entorno para que no se pierda, digamos, la venta que tiene el centro de la ciudad.